Un espacio de diversión y de gozadera vivieron los asistentes a la feria con la inauguración de Xwebe. La comunidad disfrutó, aprendió de ganadería, conoció el nuevo escenario de la ciudad y bailó hasta el amanecer. Y aunque algunos, como un reconocido comercial, parecían en el lugar equivocado, otros disfrutaron de cada uno de los días de feria. Bien por la ganadería en nuestra región, bien por expoeventos en la ciudad y bien por la gente que aprovechó estas fiestas el fin de semana.